Y que pasa gente, hoy estamos aquí para hacer un nuevo video de mi canal, señores, bienvenidos y bueno, hoy no puedo hacer mucho ruido, vale, no puedo emocionarme mucho en este opening porque es domingo y bueno, el PC está aquí en la cocina, bueno, la cocina no, en el comedor, vale, y pues está aquí la familia. Así que bueno, no puedo hacer mucho ruido, pero aquí veis que tenemos bastantes obras por abrir y está aquí la nueva expansión, por así decirlo, de Turbo Impulso, vale, así que vamos a abrirlo, vale, se me acaba de petar, perfecto, vamos a esperar, ahí, vale, como siempre va a ir lagueado, pero bueno, yo lo siento mucho. Así que bueno, vamos a empezar a abrir esto, como siempre vamos a empezar a abrir los cofres de torneo, cofre de recompensa, no sé cómo se llama la verdad, a ver, a ver, sí, cofre de recompensa, sí, vale, no para buguearse en esta mierda, en fin, a ver, eh, venga, vale, bien, 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 vamos a abrir, vale, vale, sale un correo de entrenador, 25 monedas, perfecto, vamos a abrir otro, vale, creo que hay muchos fails, vale, porque pone down en vez de aceptar, o sea que está mal traducido, otra vez se me peta esto, tío, no me lo puedo creer, a ver, ajá, vale, bien, pensaba que se me iba a laguear, bueno, vale, más monedas, 5 y laboratorio silencioso, huevo, ¿qué es esto? Los Pokémon básicos son un juego de la mano de cada jugador y la pila de descartes de cada jugador no tienen ninguna habilidad, bueno, está bien, está bien, está bien, no me puedo quejar para venir de un cofre de recompensa, en fin, vamos a abrir otro, otra vez se me peta, me cago en la leche, no me deis dislike por esto, por favor, A ver, ya os digo, no puedo estar muy animado porque está mi tío a mi lado roncando y está durmiendo y en fin, no puedo hacer mucho ruido porque si no lo despierto y ya las cosas, vale, bien, mientras que se me peta esto y todo, a ver, oh, un Pokémon, vamos a ver, 10 moneditas y... Vale, un Wallray, bien, 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 me gusta, vamos a ir, el último creo que es, ni puta idea, se me peta todo el rato tío, me cago en la leche, no, me cago un poco yo, queremos, eh, bien, más monedas, otro Pokémon, Voy a abrirlo y es un... ¡Lugia X! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Cómo me puede salir un puto Lugia X en un puto cofre de recompensa? Vámonos, joder, sí, señor, sí, señor, sí, señor, este puto Lugia va para mi baraja, vamos a abrir otro, creo que este ya es el último, sí, señor, tío, ¿cómo me puede salir un puto Lugia X ahí? Vale, una cinta fuerte, está bien, está bien, está bien, de momento vamos bien, y tenemos muchos sobres por abrir, así que creo que no es el único X que nos va a salir, espero que me salga Sceptile X, me hace falta, pero no creo que me salga porque no tengo ningún sobre, sobre, perdón, que salga Sceptile, porque si recortamos en el... ¡Oh, me lío! En el último capítulo me salió un Mega Sceptile X y me tengo Sceptile X, por lo tanto no puedo usarlo, pero bueno, es la única Mega que tengo, y bueno, también me gustaría que me saliera un Mega Rayquaza X, porque tengo un Rayquaza X que la verdad lo uso bastante en mi baraja, y estaría bastante bien que me saliera un Mega Rayquaza X. Vamos a abrir esto, ahora para que me salga, sería un Ralo, wow, wow, vale, 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 bien, 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 me gustan, Bacon, Haulucha, Kaskun, Toy Kick y... Y... Reshiram, vamos, tengo Yacekron, tengo Reshiram, perfecto, vale, bien, 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 vamos a abrir ahora este de Estudios de Fuego, me están hablando, me cago en la puta, a ver... Bien, vale, vamos a abrir este... Sinceramente no sé que... Vale, esto me raya mucho, aquí pone 5 cartas, para que te mejore aquí, pone 10 cartas de juego adicionales, en fin, deberían de cambiar eso. ¿Por qué no se abre, joder? Ahora, bien. Vamos a ver... Vale, Antoptor Diente, Spritz, vamos a abrir este... ¡Vamos! ¡Venga Charizard de X! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, sí, señor, sí, señor! Vámonos. No puedo chillar mucho, en serio, joder, no puedo chillar. Soy gilipollas, bien, 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 ya llevamos 2 X y un puto legendario, wow, vale, vamos a abrir esta X y Turbo Impulso, que confío en que nos salga algo, ¿vale? Porque tenemos en total 12 sobres, o sea, 12 de... Perdón, 7 de 10 y 5 de... De 5. Muy irónico todo, ¿eh? En fin, estoy empezando a hablar más de la cuenta y como despierta mi tío me cago en la puta. Vale, aquí vemos, está cargando, está tardando un poquito porque es la primera vez que abro un sobre de estos, pero en fin. Y como veis, tengo muchos menos puntos de torneo que en él. Bien, está sonando al móvil. A ver, ajá, ajá. En el último vídeo tenía muchos más puntos de torneo, pero es que no sabía para qué coño se tenía que usar. Y era en plan, bueno, pues ahí se quedan hasta que lo averigüe. Me he dado cuenta que te puedes meter en torneos de unas 3 rondas y a lo mejor en el primer puesto te dan 3 paquetes de estos. En el segundo te dan 2 y, bueno, he conseguido 7, así. Está bastante bien. Me he quedado en 3 el segundo. O sea, que me han dado 6 sobres. Y después me he quedado en 1 el tercero. O sea, o cuarto. No. Tercero, creo. Vale, vamos a ver qué nos sale por aquí. No hay Batreals. Vale, aquí son todos Pokémon nuevos. ¡Lol! Vínculo espiritual de Hundum. ¿Qué guad? Y parece Shiny. Ah, no sé. Shiny. A ver, vamos a abrir el Pokémon. Y es un... Brazón. Vale, está bien, está bien. No nos podemos quejar. Son todos Pokémon nuevos, evidentemente. Y ya veréis cómo nos vamos a cansar de ver a todos estos. O sea, tenemos que abrir 11 sobres más. Y seguro que vamos a tener muchos repetidos. Pero en fin. Vamos a abrir el nuevo. O sea, otro más, perdón. No puedo hablar fuerte. ¡Joder! A ver, a ver, a ver. Vale. Vamos a ver... Suablu. ¡Wow, wow! Se ven... ¡Oh! 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 Se ven interesantes, eh. Suablu, Zorua, Skido, Chespin, Woufet, Starmy, Vínculo espiritual de Glalick. ¡Lol! Complot de Giovanni. ¿What the fuck? Roba cartas hasta que tengas 5 en cartas en tu mano durante este turno de los ataques de tu pueblo nación. ¡Hostia puta! Es muy buena esta carta. Vale, vale, vale. Vamos a abrir la última, que es un... Simi Sage. ¿Qué nombres más raros, joder? Son de la quinta generación, si mal no recuerdo. En fin. Yo es que soy más de la tercera e incluso de la cuarta. Pero bueno, bueno. Esos Pokémon más o menos sí que los conozco. Lo que pasa es que nunca... O sea, no estoy tan acostumbrado a decir los nombres como lo de los otros. A ver, a ver. Incluso si tú me hablas de la cuarta generación, yo aún la considero como nueva. Y está la séptima por llegar. En plan, lo tío inmortal, ¿eres un normal o qué? Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Soy un nube. Esta carta proporciona energía en este juego. Esta carta proporciona todos los tipos de energía, pero solo proporciona energía a la vez. Está bastante bien. Vale, tenemos dos cartas raras. Vamos a abrirlas. Una es... ¡Oh! ¡Creselia! ¡Creselia! ¡Sí, señor! Legendario, legendario. Y la segunda es un... ¡Miloita! ¡Vámonos! Dos legendarios en un maldito sobre. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, perfecto. Vamos a abrir otro. Vamos a abrir otro. Me están encantando estos malditos sobres. Vale. Nos quedaron cuatro sobres de diez y cinco de cinco cartas. Vamos a ver que nos sale en este... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la puta imagen! ¡Oh! Es la polla. O sea, es como muy realista, ¿no? Cagnea. Contoneo. ¡Buah! Mola muchísimo. Froakie. Me encanta. Vale, después está Inkai, Zindakui. ¡Wow! Suobat, que parece Shiny también. Este es un... ¡Coño! Va a ser reservado. Lanzo una moneda, se sale cara, busca en tu baraja una carta, baraja las cartas de tu baraja y luego van a sacarte en la parte superior de tu baraja. No entendí una puta mierda, pero en fin. Vamos a abrir esta carta y es un... ¿Otro bronzón? ¿En serio, tío? ¿Otro bronzón? ¿Otro bronzón? Bueno, da igual. Da igual, da igual, da igual. Nos están tocando Pokémon muy, 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 muy buenos. Ojalá me toquen Mewtwo o algo así. X. Sería la polla. Vale. Rals... ¡Wow! ¡Wow! Vale, tenemos ya Axio y tenía... Antes no se tocaba Fracture, Granbull, Juez. ¿Lol esto qué hace? Los jugadores paran las cartas de su mano en su baraja y las barajan todas. Después cada jugador roba por el cuarto. Bueno, no está mal. Vamos a abrir esta que es un... Ah, a ver. Es un... Es un... ¡Qué coño! ¿Qué es esto? ¡Lol! ¡Lol! ¡What the fuck, tío! Esto... ¡Qué coño! ¡Qué cojones! ¡Qué puta pasada, joder! ¿Qué mierda es esto? Estoy girado y esto... ¡Hostia, puta! ¡Chesnaut! Es como dorado. ¡Chesnaut curvo! Creo que esto... Esto es nuevo, joder. ¡Me cago en la puta! ¡Qué puta pasada! Vale, vamos a abrir este y es un... Ahora Matisse, en serio, en serio. No me compareces esta mierda. O sea, no me compareces esta mierda con esto, joder. Es un puto chesnaut dorado. A ver... Martillo duro. Buah, pues tiene pinta de estar muy OP. De hecho, creo que está muy OP. Y es muy raro, ¿no? A ver... Sí, sí, sí. Es la carta 12 de 162. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Es que no sé... Parece como si fuera Shiny o algo así. Porque aparece 12 y después al lado aparece una estrellita. Una estrellita, pero... En fin. Nos quedan dos sobres de estos. Me están encantando estos malditos sobres, joder. Vale, vamos a ver... ¡Guau! Vale, Flabebe, Doduo, Wubat... Otro vínculo espiritual de Glali. Vamos a abrir esta última carta, que es un... ¡Vámonos! ¡Me gajo un Dunequis! ¡Sí, señor! ¡Joder, no puedo gritar! ¡Pero quiero gritar, coño! ¡Coño! ¡Hostia puta! ¡Qué mega opening, joder! ¡Qué mega opening, coño! ¡Coño de la madre! Esto sí que es un opening, joder. No lo demás. Lo demás son tonterías. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Lo siento mucho por las palabrotas, en serio. Y esto, que es ciudad paralela. Un estadio. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Vale, un Primplup. Tediusa, Piplup, Chespin, Rafflet, Panseige. Tengo la pre-evo de este. Vamos a ver la última carta, que es un... Un Dodrio. Bueno, 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 bueno. No nos podemos quejar. Not bad. Venga, vamos a abrir estos cinco sobres que nos quedan. De cinco cartas de la nueva expansión de XE Turbo Impulso. Vamos a ver. Vamos a abrir y... ¿Qué saldrá aquí? A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Estas son nuevas. Vale, o sea, este es otro tipo, creo. Vale, Mistribu, Spawnpour, Magnemite, Haunter y... Bueno, ok, bueno. Not bad. No nos podemos quejar, en serio, o sea. Nos han tocado cartas muy, 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 muy buenas. Vale. Vamos a ver... ¡Oh, Pikachu! De puta madre, ya tengo cuatro Pikachus diferentes. En fin. Pikachu, Ghastly, nuevos. Vale, el último es un... Mr. Mine. ¡Meh! ¡Meh! Mmm, mmm, estos... Vale, y aquí tenemos muy claro que salen muchísimo mejores en los de diez que los de cinco. Bueno, es más que evidente, ¿no? ¡Lol! ¿Y este Pokémon? LGM. Sabía que es... O sea, sabía cuál era, pero no sabía cómo se llamaba. Así que, bueno. En fin, estos Pokémon ya los tenemos. Y la última es... Otro Greselia. Bueno, no está bien. No está mal, no está mal. De hecho, antes no lo hemos visto. Vamos a ver. Si hay alguna carta de estadio en juego, este Pokémon no tiene ningún coste de retirada. Está bien. Cura 20 puntos de daño a este Pokémon. Vale, vale, vale. Está bien, está bien, está bien, está bien. Nos quedan, creo que dos sobres más. Vamos a ver. Sí. Dos sobres más. Vale. A ver si nos toca otro X más. Ya sería la polla. Vamos a ver el último Pokémon, que es un... Mr. Mine. ¡Coño! Bueno, igualmente este opening ha sido la polla. Ya de por sí, toque algo ya o no. O sea, la polla, la polla, la polla. Ya ha sido la leche ya. Espero que nos estén escuchando mucho los ronquidos de fondo. Pero, en fin. Ya tenemos dos Go-Uts, dos Skidos. No sé. Hostia puta. Este parece Shiny. ¿Cómo estoy hoy con los Shinies? Bueno, vamos a ver el último Pokémon de este Mega Opening, que es... Otro Aromatis. Bueno chicos, no está nada, 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 nada mal. Vamos a ver los Pokémon que tenemos. Vamos a darle al filtro. Y los vamos a poner por rareza. Ajá. ¿Qué es esto? Tipo Brick. Esto que es... Ni puta idea. En fin, vamos a poner rareza. Estos... Ya está. Yo creo que así nos saldrán, ¿no? No. Vamos a buscar otro filtro y vamos a ver más o menos... Los Pokémon que nos han salido nuevos. Vale. Aquí, aquí. Aquí sí que se puede. Aquí sí. Turbo Impulso. Ahí está. Wow. Vale. Nos han salido... Un Aromatis. No, nos han salido dos. Bueno, en fin. Un Atchew. Otro Atchew. Dos Bronzong. Un Cacnea. Este Mega Chesnap Turbo. Un Chespin. Otros... Dos Chespin. Un Cresselia. No, nos han salido dos. Oh. Es que este Cresselia es... Brillante. Vale. Dos Cresselia. Un Zindaquil. Un Dedén. Un Dodrio. Otro... Un Doduo. Un Elijem. Un Flavede. Fraxur. Esperad un momento. Vale. Vamos a seguir. Froakie. Otro Froakie. Es que no veo la diferencia. Son iguales. Son iguales. Ah, no. Vale. Este... Este... Brilla. Un Gobot. Un Drogambul. Haunter. Están sosorrando detrás mía. Un Mipobotas. Un Inkai. Mega Hundumegis. La puta hostia. Un Magnemite. Magnemite. Magneton. Marowak. Meloeta. Ese... Meloeta ahí... Legendario. Creo, ¿no? Yo creo que es legendario. Miaoz. Misdribus. Mistermine. Neuvat. Neuvat. Pancham. Pampur. Bansaje. Paras. Pikachu. Pilotswine. Piplup. Rimplup. Ralts. Ralts. Remorail. Raflet. Scatterbug. Simiseige. Skydo. Snowbear. Snubble. ¿Cómo? Tío, que nombres más raros le ponen, coño. Speupa. Spritz. Starmie. Swablu. Bueno, tío, yo quiero ver los buenos, joder. Y ya está, bueno. Nos han salido bastantes, bastantes, bastantes Pokémon buenos. Nos han salido aparte otros, ¿vale? Que eran también súper buenos. Pero, en fin, chicos. No nos podemos quejar de este Mega Opening. Que yo creo que ha sido el mejor hasta el momento. Con este Mega Hundumegis. Ha sido la puta hostia, joder. Vamos a ver lo que tiene. Puedes descartar todas las energías de fuego. Unidas a este Pokémon. Si lo haces, este ataque hace 80 puntos de daño más. Está bastante bien. Tiene 210 de vida. Está de puta madre. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado este Mega Opening. Like, si queréis más. Decidme si queréis que siga abriendo este... Este pack de cartas, por así decirlo. O sea, el X... No, ¿cómo se dice? Era... XI Turbo Impulso. Decidme si queréis que siga abriendo esta Mega Pasada. De... De expansión. Porque es la maldita polla. O sea, yo quiero seguir. Pero quiero que me lo digáis en los comentarios. ¿Vale, chicos? Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Le he dado al micro sin querer. Espero que os haya gustado este vídeo. Le deis like para más. Y un fuerte abrazo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.